Andas jugando con la mirada, me atrapas Me coqueteas como si nada, me encanta Y si tu sientes frío, yo te doy calor Y si te vas conmigo, perdemos control Y si tu sientes frío, yo te doy calor Y si te vas conmigo, perdemos control Perder el control es necesario, tocarnos un poquito a diario Hermosa te ves, te quiero probar tu desnudez Y hacerlo de vez en vez, ya no hay realidad Y veo que tiembla, cuando yo me pego poco a poco te calientas Ya estamos los dos, aprovechando la situación Haciendo cantos, la cama y la habitación Hagamos loco, sin que tu veo en la oscuridad Pa' que tu sientas la intensidad Hagamos loco, sin que tu veo en la oscuridad Pa' que tu sientas la intensidad Mamá, y si tu sientes frío, yo te doy calor Y si te vas conmigo, perdemos control Y si tu sientes frío, yo te doy calor Y si te vas conmigo, perdemos control Quieres que te oriente, como se siente caliente Como, como es que se hace de palo de frente Yo sé lo tuyo, me to andaba a callar Tanta timidez, si querías eso, na' más Andas jugando con la mirada Me atrapas Me coqueteas como si nada Y si tu sientes frío, yo te doy calor Y si te vas conmigo, perdemos control Y si tu sientes frío, yo te doy calor Y si te vas conmigo, perdemos control Fracha, el elegido, la R The mixtape, el elegido como insumbre FrechaMusic.com Yo, esto es fácil pa' nosotros Nacimos pa' esto Que con Music